¡Fiesta! 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 ¡Y se acaba! ¡Candemos la sardillada todos, vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¡A dentro! Con la bolleras y un tan ateresas largas de mi pasar ¡Ay, no más a misa, ay, no en el guardapatio, no hice rayar! ¡Candemos la sardillada todos, vamos! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Candemos la sardillada todos, vamos! 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 Deje tu mirar, algunas caricias que me hagan pensar Que yo soy el hombre de tu carnaval Enamorado el gaucho Amiga de la ternura No me vayas, parado me da el baile, me quiere dejar Venga media samba, te llora nomás Te pido disculpas por besarte así Viene la segunda y no me hagas sufrir El grito de los enamorados Arriba, arriba Alegría en la carne esta noche ¡Entro! ¡Ven! Corazón, tú no me vas Aquí viene al baile si no es a bailar Porque sos hermosa, te haces de rogar Para vos, comadre eléctrica, para vos A la vuelta A la vuelta A Mateo Y se acaba ¡Vamos, se baila lotrita! ¡Vamos! ¡Fiesta en la carpa! ¡Aguate bonito, vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Va! ¡A la vuelta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A la vuelta Zapateo Se acaba Otra chacadera Esa palma A ver Zapateo A la vuelta Zapateo Y se acaba Que siga la fiesta, que sigan Vamos Vamos las palmas Palmas, vamos Arriba, arriba Adentro Otra vez Zapateo La vuelta Zapateo Zapateo Si acaba Hasta creer que dice Eso, vamos Zapateo 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 Si acaba ¡Ajá! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Tengo ¡Pámonos más! ¡Tengo otra cadena ¡Vámonos más! Otra vez Matέo ¡Espáono! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! l dadantro Otra vez ¡Gapateo! ¡Se acaba! ¡A primera! ¡Gapateo! ¡Gapateo! ¡Media vuelta! ¡Gapateo! 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 ¡Que siga la fiesta muchito! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Vanamá! ¡Vanamá! ¡Gapateo! 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 ¡De vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acaba! ¡Otro gato más! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Chapardeo! ¡Vale vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acaba! ¡Otra! ¡Aventristo! ¡Aventristo! ¡Zapateo! ¡Vale vuelta! ¡Otra vez, vamos! ¡Arriba, zapateo! ¡Arriba! ¡Con el cabal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien ahí! ¡Bien barro, barro, eh! ¡Escondido! ¡Se viene el escondido! A ver, ¿cómo sale? ¡Aventristo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas palmas! ¡Adentro! ¡Aventristo! ¡Aventristo! ¡Zapateo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Buenas palmas! Y las palmas Se acaba Así, y la otra parte, vamos Adentro Baile gauchista Palma, la palma, la palma Cuenta Arriba Se acaba Pista, la pista, la pista ¡Alegría, alegría! No te quedes sentado ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 Patio Chama Mesero Al estilo del Mocho Flores Bien amaqueadito Mueva la manito, mueva la manito Para arriba y para abajo la manito Que siga la fiesta Zapateadito, zapateadito Mueva, mueva, mueva Y sigue, sigue, sigue Esto es fiesta ¡Fiesta! 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 ¡Y eso! ¡Y nos vamos! Un tema más, un tema más y nos vamos, eh ¡Arriba Mochito! En la guitarra de los Pagos de Acab중에 En la guitarra de los Pagos de Acabuco Luisito Gareca En la percusión, un amigo de ustedes Rapaca Cardoso En el puente El consagrado Eso Vamos Mochito Flora, vamos Eso, eso, eso Y Carlito Bonifacio Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias Gracias Nos vamos